Sentiré nostalgia al recordarte Aunque ya no necesite de ti nunca más Cuando pensé que me amabas, te burlaste de mí No lo niegues, te he visto No lo puedo creer Cuando pensé que me amabas, te burlaste de mí No lo niegues, te he visto No lo puedo creer La tristeza me dice Un trago, por favor Que acompañe a mi llanto Por esa falsa ilusión La tristeza me dice Un trago, por favor Que acompañe a mi llanto Por esa falsa ilusión Perdónenme mis amigos Yo solo quiero tomar Olvidar a esa ingrata Que no me supo amar Si algún día me ves por ahí Caminando de la mano Ni de un nuevo amor Salúdame, no seas orgullosa Cuando pensé que me amabas Te burlaste de mí, te burlaste de mí No lo niegues, te he visto No lo niegues, te he visto Que acompañe a mi llanto Por esa falsa ilusión Perdonenme mis amigos Yo solo quiero tomar Olvidar a esa ingrata que no me supo amar Perdonenme mis amigos, yo solo quiero tomar Olvidar a esa ingrata que no me supo amar Hay que encontrarle justico al sufrimiento Marcia Rocío, es la vida Solo quiero tomar, no recordarte nunca más Olvidar el dolor que me has causado en el amor Solo quiero tomar, no recordarte nunca más Olvidar el dolor que me has causado en el amor Es tu grupo, Sentimiento San Mateo En la voz El caballero del guayno Jason Nelson Estudio Promesa Record Alex Cabrera La base 2 La historia continúa El caballero del guayno 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 Es tu grupo, Sentimiento San Mateo